Música Hemos venido hoy día a saludar a las Junji y estamos todos reunidos porque venimos del jardín Muy bien, venimos todos del jardín Caucalem ya que la Junji esta semana está de cumpleaños cumple 47 años así que venimos a difundirlo para que todos sepan y todos los jardines vamos a estarlo celebrando ¿Ya? Le vamos a regalar una canción así que los niños van a cantar Cae, cae, la hojita Cae, cae, cae Cae, cae, la hojita Cae, cae, cae cae la hojita Su llevamento de la llevamiento y mi panto la lluvia de estar Muy bien ¿Ya le invitamos un feliz cumpleaños a las Junji? Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! долго Es un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Chuy, Chuy, Chuy